¡Para el coche! ¡Hejitos! ¡Están grabando por ese libro! ¡No agradecimos! ¡Es que es lo que vamos que ya se... ¡No, no! ¡A ver ustedes si están grabando! ¡A ver ustedes si están grabando! ¡No! ¡Esto sí! ¡¿Dónde está la cámara?! ¡Aquí mira! ¡Esto es que no lo he hecho! ¡Hijo!